300 empleados del Hospital San Juan Bautista en Caguas realizarán hoy una conferencia de prensa donde van a exigir al Secretario de Salud, Lorenzo González, que la negociación que comienza para la nueva administración de la institución médica establezca como condición la permanencia de estos trabajadores, en su mayoría residentes de la ciudad. El pasado 22 de noviembre, la administración del hospital circuló unas cartas de despido, efectiva para el 2 de diciembre. Los pacientes han visto la entrada de triple S. Gracias.